Y hablamos de la nueva normalidad y de cómo empieza a haber mucha actividad turística vinculada precisamente con la salida progresiva de la pandemia. Y es un éxito en este contexto el programa que lanzó el Gobierno Nacional Previaje. Para hablar precisamente de este tema estamos con Andrés Krimer, es subsecretario de promoción turística y responsable precisamente de este programa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te sorprendió Andrés? Esperábamos que le vaya muy bien y fue mejor, con lo cual debemos decir que en algún punto sí. La primera edición había sido muy exitosa, pero esta segunda edición, que insisto, teníamos buenas expectativas, ha estado por encima de las expectativas. ¿Está vinculado con, como decíamos, la pospandemia o esta nueva normalidad y también con la reactivación económica de la que se habla permanentemente desde el Gobierno Nacional? Sí, creo que también con la primera experiencia. Quienes participaron de Previaje 1, que fueron más de 600.000 argentinos y recibieron el dinero en tiempo y forma y se dieron cuenta de que funciona, digamos. Vemos también que hubo un efecto de boca en boca de muchísima gente que se quedó con la sensación de haberse perdido en la primera edición y, bueno, los números fueron muy significativos en este primer mes del lanzamiento. Muy, muy importantes. La página, por momentos, colapsa, ¿no? Que se encanta la gente que... Pero bueno, está vigente el programa, hay que decirlo esto. Hay que tener insistencia. Así como el F5 para sacar la entrada para la selección, con esto tenés que tener también paciencia para poder cargar los cupones, para poder entrar, para poder, bueno, instalarte y todo y poder acceder al beneficio. El tema fue el siguiente. El programa lo lanza el ministro Matías Lamen junto con el presidente de la Nación el fin de semana del 14 de agosto y la carga de comprobantes inició este lunes anterior que pasó, de la semana pasada. Lunes y martes tuvimos un colapso de cantidad de personas queriendo ingresar al mismo tiempo y se amplió la infraestructura. Ya a partir del miércoles empezó a funcionar bien. Hoy la página está estable, está funcionando bien, al punto de que tenemos más de 140.000 comprobantes cargados, 7.300 millones de pesos ya cargados al momento, con lo cual hoy está funcionando y bueno, se fue normalizando, digamos. Al principio tuvimos un colapso por toda la demanda conjunta que... Andrés, recordemos breve, ¿no? ¿Cómo funciona el programa? El programa es un programa de básicamente todos aquellos que quieran viajar de diciembre en adelante y pre-compren ya sea transporte, alojamiento o algo en agencias de viaje. Tienen que recibir la factura a su nombre y pueden presentarla en la página www.previaje.gov.ar y se les va a hacer una acreditación del 50% de lo que hayan gastado con un tope de 100.000 pesos. Este tope es por persona, con lo cual dentro de una misma familia, si hay más de un mayor de 18 años, lo pueden presentar más de una persona. Vamos paso por paso. Primero, me armo la cuenta en la página de pre-viaje, ¿verdad? En realidad podés comprar previamente, armarte la cuenta. Lo importante es entrar a la página y ver que el prestador al que le vas a comprar esté dado de alta en pre-viaje. O sea, yo miro cuál es el prestador, por ejemplo, no sé, Hotel X en San Juan. Sí. Me fijo, está Hotel X en San Juan, llamo Hotel X en San Juan y digo, quiero comprar para tal y tal fecha cuatro noches de estadía. Sí. Me mandan la factura, yo todavía no armé la cuenta quizás, pero ya sé que existe como prestador, armé la cuenta y una vez que armo la cuenta, ahí cargo el... Cargo el viaje, sumo los comprobantes, si luego quiero hacer otra compra para otro viaje porque tengo suerte y puedo hacer otro viaje, lo puedo hacer con posterioridad. Y ya una vez que cargué la cuenta, el comprobante no tengo más que esperar a que recibir... Ahí voy a elegir si quiero que me acrediten la plata en la tarjeta física, que me la envían a mi domicilio, que esa tarjeta hay que aclarar, no hay que tener ninguna cuenta bancaria previa ni hay que estar bancarizado. Es una tarjeta precargada que uno la recibe, la utiliza y luego la desecho. ¿Y cómo accedo a esa tarjeta? Porque digo, yo me armo mi cuenta en pre-viaje y al mismo tiempo que armo la cuenta, me otorgan una cuenta en el Banco Nación o una cuenta precancelable, como decís vos, a través de la tarjeta, ¿es automático? Es automático, la recibís dos visitas en tu domicilio, el correo, si no te encuentra nadie en el domicilio, va a la sucursal del Banco Nación más cercana, que el Banco Nación está presente en todo el país, muy cerca de todos los hogares, con lo cual, si en dos visitas no estás, la vas a retirar. Y si no querés esperar la tarjeta física, podés elegir la tarjeta, la billetera electrónica BNA+, del Banco Nación, y directamente se te acredita en una tarjeta virtual en la billetera. Y ahí no esperás recibir la tarjeta. En la página está todo explicado, pero los principales destinos, los que ya están... Bueno, sorprendentemente, no sorprendentemente, porque les había ido muy bien en pre-viaje 1, pero pre-viaje tiene una característica, que es que distribuye de una manera federal increíble, Río Negro, Provincia de Buenos Aires, más o menos en este orden que les estoy diciendo, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén y Salta están en el top 10, Misiones también, que está muy bien, y están todos con muy buenos volúmenes. La verdad que, más allá de que todas las provincias están teniendo en movimiento, estas que acabo de mencionar son el top 10 y vemos muchísimo movimiento. Con el doble beneficio, ¿no? Por un lado para el turista, pero por otro lado, tan afectado el sector turístico, sobre todo durante el año pasado. Y recuperar, ¿eh? Exactamente. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.